Demoledora última hora de Sálvame con Kiko Matamoros, Belén Esteban y María Patiño hunden Netflix antes de su estreno y filtran el retraso tras lo sucedido con Lidia Lozano. Adéntrate en el infinito con nosotros en Galaxia de Estelares, donde cada video es un portal hacia las noticias más asombrosas del cosmos. Prepárate para un viaje cósmico lleno de misterio y descubrimiento. Comencemos a explorar juntos el universo. Última hora atentos, porque, eh, lo que está sucediendo a mí me parece. De verdad que es premonitorio. Ya sabéis todo el tiempo que se ha estado. Eh, hablando de la posibilidad de que Sálvame e diera el salto a Netflix, ya lo han hecho. Ya está todo grabado. Han hecho. Bueno, las imágenes de la promo. Aquí, lo tenéis. Son unos pósters que parecen sacados de una película de exceso. Pero lo fuerte no es esto. Lo fuerte. Realmente, es que ya, antes de que lo emitan, están dando explicaciones del motivo de haberlo pospuesto. Parece que la situación para ellos no es la mejor, al menos en el tema de los negocios. Y así se ha hecho haber, ha sido Lidia Lozano la que ha filtrado que realmente, eh, bueno, sálvese quien pueda este docu-reality de tres episodios, que bueno parece que han hecho la obra del murallón. Pero son solamente tres episodios, y si no tienen una buena, no va a haber nuevas temporadas. Pero por el momento, estaba previsto que se estrenará a principios del mes de octubre, y sin embargo, lo han tenido que... Retrasar. O sea, ya el comienzo está lleno de trabas. Está lleno de obstáculos. Y no es el bueno. Bueno, no es lo único. Es el primero, pero no el último. El motivo, al parecer, una serie de ficción. El cuerpo en llamas lleva en la lista. Bueno, pues, pandemia. La razón que le han dado a estos personajes de Sálvame para no emitir todavía, eh, esta, eh, bueno, esta docuserie, este formato, eh, que va a ser, eh, para ellos el bombazo total. Aunque yo creo que para la, bueno, pues, para la plataforma de Netflix, no va a ser lo mejor precisamente, porque, eh, todos los estrenos que últimamente están haciendo, lo petan. Y si hay uno que se va a quedar por debajo, y da la casualidad que sea para Sálvame, eh, la situación, pues, se va a volver un tanto preocupante. Pero no ha sido lo único que les ha sucedido. Ya sabéis que, actualmente, pues, tienen un contrato de exclusividad, que, como sabéis, pues, es algo muy común en este tipo de plataformas, y lo que hace es impedir que los personajes, pues, exploten públicamente, ya sea en conferencias, ya sea en plataformas, eh, audiovisuales de otro tipo, o incluso en la pequeña pantalla en la televisión antes de que se estrene. Esto perjudicaría al estreno. Ya sabéis que han rechazado por completo que aparezcan en cualquier otro sitio. De hecho, será a partir del estreno cuando ellos puedan acudir a, bueno, a lugares más visibles. No se descarta la participación de estos personajes en otras cadenas. Ya sabéis que los que no han sido fichados para esta nueva aventura en Miami y en otros países latinoamericanos sí que tienen trabajo en Antena 3. Y ojito a lo que les ha sucedido, porque fijaos, fijaos, las imágenes. O sea, eh, yo no he visto algo en mi vida igual, de verdad, eh. Belén Esteban. Promocionando los gazpachos en bañador tumbada allí en la Maca Terelu Campos. Exactamente igual, pues no la veo yo que la da muy mal para haberse muerto la madre, eh. Aunque evidentemente, esto fue grabado antes, pero ahí María Teresa ya estaba. Muy malita. Comentaros que Terelu, Belén Esteban y toda esta gente, fijaos el rechazo tan grande que causan en los telespectadores que ya se está hablando públicamente de que no van a permitir que, eh, Netflix lidere audiencias con este docu-reality. El motivo no sería otro que todo el odio que han esparcido durante tanto tiempo en televisión. Pues parece ser que no es muy del agrado de, eh, muchas personas que tienen Netflix, que como sabéis es de pago, es una plataforma de pago además unipersonal. Antes se podían compartir cuentas, ahora ya no. Quien quiera ver Netflix lo tiene que pagar. Y eso pues ha generado que muchísimas personas se den de baja, sumado además a esto que ha sucedido con estos personajes de Sálvame. Sí, muy, muy bien no pinta la cosa. Ya os digo que está todo enlatado. Yo creo que al final, eh, lo bueno que tenía Sálvame era que era todo muy natural y muy esporádico en un pleno directo y era, pues, bueno con la energía del momento. Sin embargo, todo esto que está grabado, pues os podéis imaginar la gracia que le va a hacer al telespectador, ninguna. Fijaos los comentarios. Nadie dice que va a ver esto. Dice, yo no lo voy a ver, ni yo, ni yo. Yo hasta me borré de Netflix en septiembre al enterarme. Bueno. Ah, estamos viendo que aquí hay gente para todo. Pero lo que es evidente, pues, eh, es que hay un rechazo, un rechazo absoluto. Hay un boicot total. Y entre tanto, hay quienes ya están flirteando con Antena, tres porque saben que esto, pues, se va a pegar un leñazo importante. Entre ellas, Belén Esteban. Ya sabéis que en unos premios, hace no mucho, eh, se fotografiaba con Susana Griso, lo subía a las redes sociales y ya estaba ella haciendo amistades allí, en aquella, en aquel evento nocturno, para intentar acercarse al mundo del corazón que ahora parece ser que Antena 3E lo ha cogido por completo. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es Carlota Corredera. Sí, la entrevista que le hicieron a Carlota Corredera. Bueno, goza de… Una credibilidad de menos 20 porque ya sabemos que Carlota Corredera, que tiene un pensamiento único. Claro, es único porque nadie piensa igual que ella. Ella es la única que piensa así. No se entiende absolutamente nada de esta mujer. Y os digo más, creo que esta mujer, eh, tiene un serio problema a la hora de identificar cuáles han sido las causas que la han llevado a estar en el paro. Ella piensa que no es su momento en televisión y que culpa a los directivos de Mediaset de haber quitado del medio el tema de Rocío Carrasco, que para ella, pues, era muy importante mantenerlo en la pequeña pantalla. Pero realmente, lo que hace por detrás es suplicar trabajo a Antena 3. No sé si es que opinarán Antena 3 la van a contratar, pero, desde luego, con los fichajes que está haciendo últimamente Antena 3, dudo bastante que esta señora tenga, eh. Cualquier tipo de bueno, pues, de aceptación por parte de la audiencia. Esta es mi opinión, eh, que no valga como algo universal, pero es evidente que hay un rechazo total a Carlota Corredera. Ella dice que, eh, las razones que la han apartado no las quiere tampoco comentar, que no quiere hacer daño, pero la realidad ya sabéis cuál es. O sea que, ojito al dato, porque Carlota Corredera flirteando para entrar en Antena 3, Susana Griso fotografiando con Belén Esteban, la docu-serie esta de Netflix retrasada cada día más. Fecha de estreno 10 de noviembre, y aún así, estos personajes no tienen éxito. Ya os contaré cómo surge todo, pero el anticipo, desde luego, no es nada bueno. Bueno, normalmente, este tipo de cosas llevan detrás muchísimo, eh, trabajo, muchísimo esfuerzo de producción, redacción, todo, eh, lo que han hecho además, los viajes que se han pegado para poder grabar todas estas escenas, y bueno, la bueno, el resultado está por ver. Por el momento, no pinta nada bien. Ya os digo que, hay muchísima gente que se ha dado de baja de Netflix entre los problemas económicos para tener a mano la bueno, la plataforma, sumado a lo que hace esta gente habitualmente. Gracias por unirte a Galaxia de Estelares. Suscríbete y activa las notificaciones para más noticias cósmicas. Déjanos tus comentarios sobre qué te gustaría ver en futuros episodios. Hasta el próximo viaje.